quien está su casa prometió verdaderamente traer medallas y no nomás una se trajo varias dos medallas no estamos refiriendo a ser etcéter bolichista que acaba de regresar de los panamericanos una mujer cumplidora allá está en el otro lado del estudio mi compañero jesús sánchez y él está con ella adelante jesús si así es sergio lalo amigos de señal informativo de señal deportiva pues contentos de recibirla aquí sobre todo lo decías comprometida una mujer comprometida también le agregaría exitosa ya con los recos que ha conseguido en campeonatos mundiales también la buena participación ahora en estos juegos panamericanos agradecerte primero por estos minutos para canal 44 aceret y me imagino que feliz por este resultado conseguido en lima sí la verdad antes que nada muchas gracias por la invitación y pues sí les dije les comenté que tenía ganas de una medalla y aquí está no no fue una fueron dos estoy muy muy contenta por mis resultados obtenidos claro que estoy un poquito ahí triste por la medalla de oro que pudo haber sido mía pero bueno el resultado aquí está y me vine muy muy contenta se ven muy bonitas estas medallas ya aquí en la mesa ya verlas colgadas después de muchas cosas que sacrifica el atleta pero qué tan difícil fue conseguirlas ya en competencia mira la verdad empezamos con el evento de parejas y lo que queríamos éramos era la medalla de oro porque traíamos la revancha de la de plata yo obtuve con sandra en 2011 y bueno pues yo quería la de oro no jugué muy bien pero bueno mi compañera y se se le dificultó un poco por eso es que obtuvimos el bueno la plata pero bueno al fin del cabo es un equipo no entonces somos en este caso fue la pareja nos quedamos con la plata que lo cual era era fenomenal estábamos ahí pensando en cómo podríamos llegar tratar de hablar bien enfocarnos las dos en hacer buenos tiros motivarnos las dos para llegar a un buen resultado y pues aquí está aquí está la medalla y no te digo más porque es algo es algo increíble es algo es un sentimiento una sensación que no lo puedo describir dicen los conocedores del deporte inclusive los entrenadores que es mejor el sacar conclusiones después de la victoria de haber conseguido resultados importantes que te deja estos panamericanos además de estas dos preseas para corregir algunas cosas para para el futuro en tu carrera deportiva si mira yo lo veo esto como un es un aprendizaje son experiencias en mi vida creo que ya lo he comentado muchas veces que para mí nunca es un fracaso siempre es una lección y para mí eso es bien importante no nada más en el deporte sino en la vida hay que ver las cosas que hacemos mal o que tuvimos algún errorcito hay que ver la manera de cómo hacer para que se vuelva positivo o cómo no volver a cometerlas no entonces en mi experiencia como como en estas dos medallas en estos juegos panamericanos pues es algo que me que me enseñó muchísimo a que la preparación es muy muy importante a pesar de que yo tengo poco tiempo de entrenamiento lo entreno con muchísimo concentración con muchísimas ganas de querer más pero bueno al fin del cabo es lo que tengo en estos momentos y ese por ejemplo en la medalla de que se me fue el oro pues obviamente aún aún tengo un poquito ese shock de qué pasó y poco a poco sé que lo voy a analizar y lo tengo que olvidar para crecer y para ahora sí llevarme la de oro y poder cantar el himno nacional ¿Hubo algún momento en que alguna de estas dos medallas la sintieras que se te alejaba en la competencia? No, bueno la de parejas estuvimos casi todo el evento en segundo lugar las de Estados Unidos se nos fueron ya por bastantes pinos el tercer lugar en la última línea si no mal recuerdo les llevábamos 60 pinos entonces no era tan fácil tampoco que nos lo arrebataran entonces ahí yo no sentí que podía haber ese cambio a bronce en la de individual pues la verdad yo tenía todo todo el evento fui en primer lugar la competencia quien saca al ganador es a una sola línea entonces en esa línea pues obviamente podría haber quedado como bronce pero pasé yo a la siguiente ronda gané la línea y cuando estaba ya contra el segundo lugar que era Clara Guerrero mundialista campeona pues obviamente yo quería más yo dije yo puedo yo puedo hacerlo ya estuve a nada pero tuve dos errores dos tres errorcitos ahí que me costó la medalla y ahí fue cuando cuando fallé un expert ahí dije oh my god algo algo no está sucediendo no está sucediendo bien y ya fue ahí donde donde la perdí ¿Cuántas medallas tienes ya en Juegos Panamericanos? Esta es la tercera o sea estas dos en Juegos Panamericanos la primera que fue en Guadalajara fue la de plata con Sandra y estas dos ¿Cuál tiene más valor para ti o las tres? Las tres tienen su significado pero para mí ahorita la más importante como carrera profesional es la del individual ¿Y qué sentimiento también te generó tu compañera prácticamente en un muy buen rato y toparte en esas instancias finales y al final quedar dos tres para México ¿Qué sentimiento te generó también en esa competencia individual? Fue algo increíble lo que lo que hicimos porque pues hace mucho tiempo no se ganaba una medalla individual y lo logramos las dos es algo histórico es lo que nos comentaban que hicimos algo yo seguía sin asimilarlo hasta que me cae el 20 y digo bueno es verdad o sea son muchas cosas positivas que hemos hecho para México para Jalisco y para toda la gente que nos aprecia y el estar las dos ahí obviamente queríamos enfrentarnos ella el 1-2 ese era nuestro objetivo o sea es que vamos a llegar a la final ya estamos aquí vamos a luchar por el 1-2 quien gane será lo mejor ¿no? Lamentablemente Iliana pierde contra Clara y ahí es donde ya todo cambia ¿Cómo estuvieron las condiciones también? Digo al final no es un deporte que se ha abierto pero ¿cómo estuvieron las condiciones en cuanto al inmueble donde se realizaron las competencias fueron favorables o en contra para ustedes? No, para nosotros fue favorable de hecho nos gustó mucho como se empezó a mover el aceitado a nuestro tiro nos benefició claro que nos teníamos que tener teníamos mucha concentración porque te digo lo que me pasó en la final yo me debí de haber movido hacia la izquierda o cambiar de bola para poder hacer un tiro pues como más abierto y que entrar a la chuza yo no me moví yo pensé que yo lo estaba haciendo mal por nervios o por otra cosa y no me moví entonces en todos los eventos desde parejas y el individual tenemos que estar concentradas y vernos a cada una sabes que no yo sentí que fue buen tiro pero entonces muévete o agarra otra bola nuestro entrenador también obviamente este de la selección pues estaba atrás de nosotros ayudándonos pero pues ahora sí que somos un equipo y no lo notamos en esta circunstancia y ahí fue donde está el error pero está el aire acondicionado ahí con nosotros eso es normalmente en todos lados en donde jugamos y pues el aceite se va moviendo dependiendo también las jugadoras por la zona en la que estén jugando en casa que te han dicho digo familia de atletas también que que te han comentado después de este resultado importante que que consiguiste en lima ayer ayer apenas los vi y pues obviamente están fascinados están muy orgullosos de mi actuación mi hermana ese ayer me lloró otra vez que porque esa medalla era era mía era de nosotras la de oro que se le hacía muy injusto el formato de que el campeón sea por una sola línea y me lloró otra vez y yo ya sí no te preocupes no pasa nada o sea es un aprendizaje todo esto es motivación entonces estamos muy contentos todos la verdad dos medallas de plata se dice fácil pero no lo es no se han despintado hasta el momento estas medallas no están súper bien ahorita si no yo creo que las voy a bueno la otra medalla de Panamericanos de 2011 está colgada pero así no sé qué le pasa que se sigue entonces yo creo que una vitrina o algo las voy a poner a ver para que no se despinten y para no olvidarse de este de este gran resultado se está llevando un paso de récord para la delegación mexicana en estos Juegos Panamericanos de Lima cuál le consideras que es la clave para que se estén dando estos resultados en el inicio en el inicio porque estamos todavía no terminan estos juegos para la delegación nacional si como tú lo dices comenzamos muy bien abrimos fuerte seguimos dando medallas todavía falta bastante hay que esperar a ver cómo reaccionan los otros deportistas y bueno pues yo veo que que se puede lograr algo histórico en todos los deportes yo creo que es los resultados que se han dado es a base de los propios atletas del querer ganar del del de de no nada más este no hay apoyos no sé qué y bueno pues no hubo apoyos yo ya no entreno no hubo apoyos no voy a ganar yo digo que un atleta de alto rendimiento no estamos hechos para para eso no a nosotros nos gustan los retos y este es uno uno más en mi caso es bueno no hay apoyos entonces qué hago bueno pues empiezo a pedir ayuda porque es es necesaria a veces y lo que nosotros tenemos es mucha disciplina mucha perfección entonces yo creo que ahí es donde nosotros los atletas estamos logrando algo se da ayer una medalla para un atleta joven se han conseguido algunas preseas para experimentados pero también para juveniles en tu disciplina cómo ves a los jóvenes en los que participaron por lo menos en estos juegos y también los que vienen pisando los talones claro mira de hecho en perú estaban dos este dos niñas les puedo llamar así porque yo creo que ni tenía 20 años son 18 años yo creo menos que vienen bien vienen fuerte la está su entrenador es un mexicano uno de los mejores también pero se fue para allá y viene muy bien este ahora sí que el futuro del méxico pues se va a encontrar en los niños no lamentablemente en el boliche si hay muy pocos hemos tratado nosotros también de ver la manera de conseguir más aquí en jalisco también no hay mucho no hay mucho niño que quiera o que le guste el boliche o que los mismos papás los lleven y pues eso es triste porque no queremos que desaparezca el boliche y no queremos dejar de jugar boliche ya lo comentaba también Sergio antes de la pausa la pregunta que tenemos que hacerle a los atletas hace dos días el presidente de la república hacía mención de una sorpresa para los atletas en el tema sobre el apoyo ya se acercó con ustedes gente de la CONADE autoridades federales o hasta el momento no hay un acercamiento para esta noticia que dio a conocer el mandatario nacional no todavía no hay nada yo creo que esto va a ser ya a finales de los juegos panamericanos y espero que esa sorpresa de verdad sea sorpresa positiva para los atletas porque hemos hecho un gran esfuerzo hemos estado al tú por tú hemos demostrado que podemos sin apoyos estar ahí y yo creo que dándonos una ayudada dándonos algo que nos merecemos podremos ser mejores muchos podrían cuestionar el tema del apoyo pero lo han tomado en tu opinión de motivación también los atletas para sacar todo en estos juegos panamericanos por el amor al deporte por mostrar las condiciones que tienen cada uno también podría ser una de las claves para para este resultado hacer sí exacto o sea es amor a lo que hacemos simplemente es yo por ejemplo amo el boliche es mi pasión o sea yo sin el boliche no sería hacer etcétera y lo he dicho muchas veces me haría falta algo entonces por qué sigo jugando a pesar de que no tengo el apoyo porque lo amo porque me encanta porque lo disfruto entonces es como si fuera un trabajo pues no pagado pues o sea algo que que me gusta hacer y no y no me importa no pero pues obviamente si quieres ser mejor si quieres ser la mejor del mundo pues tienes que estar enfocado en el boliche y pues en ahorita sin los apoyos pues no se puede o sea yo tengo que seguir trabajando este lo de la escuela bla 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 entonces por eso digo que mis pocas entrenamientos por los horarios pues es cuando entreno bien y hago todo el sacrificio del mundo que pueda para poder tener estos estos buenos resultados al no ser un deporte olímpico me imagino quiere seguir teniendo participación cuántas ediciones de panamericanos llevas ya esta es la segunda 2011 fue la primera que también fue de mis mejores experiencias porque fue aquí en casa y ya bueno pues esta que te digo esta yo esta es la mejor esta es de no no de panamericanos y de de todo este de mi carrera profesional y pues esperemos que todavía sean unas cuantas más para los panamericanos hay hacer para rato en justas continentales si yo creo que si todavía todavía hay que viene para hay algún otro evento para ti en este 2019 o termina ya tu año de competencia está el mundial el de las vegas que es este en 22 de agosto literal es cambiar maletas lavar ropa volver a meter el equipo deportivo elegir que bolas llevar seguir entrenando porque pues no quiero bajar la guardia de bueno pues ya regresé los panamericanos y un descanso no todavía no tenemos regresando del mundial hay hay una que se llama copa copa mf y es también para ir a otro mundial ese no es este solo es de nuestra especialidad y yo creo que también ese va a ser aquí en guadalajara entonces yo creo que lo voy a lo voy a jugar para seguir fogueándome y ya prepararme pues para el nacional del siguiente año y otra vez continuar con todo con todo el proceso pues la mejor de las vibras para este evento internacional haceré y agradecerte por estos minutos para señal deportivo para canal 44 no muchísimas gracias a ustedes y lo prometido es deuda aquí está las medallas aquí está aquí está el resultado éxito para las próximas competencias ahí está una destacada atleta de jalisco ya consiguiendo un resultado histórico un gran resultado para ello individual dos precios de plata en lima dos mil diecinueve nosotros vamos una pausa pero no le cambien porque hay más en señal deportiva no le cambien